como todo lo pueden vaciar ahí, todo lo que por ejemplo lo hacen ahí, toda la lava lo hacen ahí también toda la lava, toda la lava, toda la lava la vacen ahí y jaja aquí hay dos cosas de lava, entonces creo que podemos hacer nuestra palita, nuestra palita, 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 también es ahí, acá donde hay más vamos a ir para acá mientras ya tenemos esto aquí, mientras falta un resto ahí, entonces creo que va a ser suficiente con eso ok, vamos a cocinar un poco de comida, mientras hacemos más cosas como nuestra palita, vamos a aumentar estas cosas lo que sí necesitamos el carbón es para las antorchas entonces, necesitamos el carbón también, una palita luego vamos a tirar lo que necesitamos en este momento, que son estas cosas, estas cosas, esto, la pólvora, no la necesitamos mucha tierra, mucha tierra, mucha tierra, con eso estaríamos bien piedra también, mucha piedra con eso estaríamos bien, sí bien, entonces estoy por mi agüita que está aquí vamos a probar este lado, mientras esperamos que esté la comida tal vez encontramos más diamantes quien sabe porque uno no es suficiente tecate por ti a la verdad esperamos que encontrarnos uno bien, bien técnicamente ya podemos hacer nuestra oh, ya tengo en torres, en torres fíjense, cargar el carbón que está aquí de voladilla vamos a hacer cuatro vamos a hacer bastantitos pero aquí encontramos 20 diamantes no clásico, clásico oh, no pero encontramos poco de lava no, no ahí está, ahí está bien, bien bien, bien se debería poder usar la lava bueno, se puede usar para iluminar ok ok, está bien con eso está bien con eso está bien con eso estado 24 con eso debería bastar vamos a ver vamos a ver si ya está la comidita nanananananana ahí está la comidita estamos en nivel 25 y creo que que más podemos cocinar podemos terminar de cocinar esto pero mejor vámonos así ya está bien está bien es así ok bien, bien, bien ya, te voy a aguantar esto eh, ya, ya, ya mero se acaba esto de aquí y hay que ir para el otro lado, ah, pero vamos a terminar con esto primero con esta partecita creo que va a durar menos ok ok ok, ok aquí no hay nada aquí no hay nada un poco de oro y aquí se acaba ok pero entonces te lo exploramos vamos a quitar todo lo que está aquí de una vez a ver si no hay nada acá abajito diamantes algo y si no hay nada nos largamos de aquí ok no hay nada, 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 nada no, no, no no, no, no ok, entonces nos vamos de aquí nada 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 ok oh, ese pedazo de grava que dejaste tenía 23 diamantes rodeado de bloques enteros de esmeralda ante la muerte y asesinados que chida, no tarea, que chida tan solo fuera cierto pequeños tan solo fuera cierto vamos a irnos por acá expande rapidín por este lado siempre hay que terminar de hacer esto, no ahí está eso ahí hey hay una parte allá que no había visto creo lava significa que hay cosas ahí no 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 nada lo sé ahora se enví si no fue raro así vamos a ver si tiene diamantes también ok no llevo ahí aquí por aquí venimos ok no en acá tampoco encontramos un diamante no más encontramos poquitos diamantes en esta serie muy poquitos para mi gusto acá 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 que flojera eso no haré acá 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 tampoco hay nada nodo de nodo creo que nos falta un lugar que tiene lava ¿no? hasta acá podría ser el bueno podría ser el bueno ok no hay nada tampoco ok creo que creo que nos podemos ir más o menos este si no, no cabe bien matando cosas dando el tiempo porque el tiempo es OP ok terminar con esto aquí así acá y acá no hay nada el resto el resto el resto esto nos guiará la altura estamos estamos en 11 ok ok bien 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 ok entonces ah nos vamos ya nos vamos aquí a ver si podemos explorar otra área y este detros voy a aburrir mucho con esto entonces los veo cuando llegue a casa este si no encuentro un lugar más chida o encuentro los diamantes ajá entonces encontré esta esta cubita este un zombie tenía una espada del mod pero no la tiró entonces este sí a ver si encontramos algo por estos pasadizos secretos de los zombies esqueletos y creepers que estaban ahí reunidos diamantes perfecto diamantes vamos a ver cuánto es uno otra vez no más uno es todo cuatro cinco seis siete siete si no a ver si vamos a recontar nueve entonces si eran ocho ok ok entonces vamos a explorar el otro lado a ver si tampoco hay más hay más hay más la mujer hay más o sea más esa o sea más ok ya vamos a pasar con un poco de luz que ya nada no más hay lápiz la azul y ok ok lápiz lápiz a ver que ya hemos llegado entonces ah entonces nos falta llegar a este lugar miren nomás aquí vamos a encontrar muchos diamantes este aquí ya bajamos ahí entonces tenemos que subir ¿no? creo que nos vemos por ahí por arriba aquí bajamos para donde estaba esto de aquí así sí ok tenemos que ir para arriba tenemos que ir para arriba wow eh ok esto es más fácil por acá por acá por acá a lo mejor es por acá tal vez tal vez tal vez tal vez no 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 tal vez estoy perdido quién sabe pero mi compadre dice que es para aquel lado entonces si los encuentro otra vez algo chida eh les digo ok ya se ve voy a salir de aquí pero ok creo que está el hijito de mi casa está en el bosquejito ese este acaba de salir este si no encontré más que los otros ocho diamantes este ya no encontré ningún otro lugar para explorar acá chida pero pues al parecer nomás este encontré nueve diamantes poquitos neta eh poquitos para muchas personas esos son muy poquitos te deberás encontrar una expedición o al menos sesenta y cuatro bloques de diamantes si no si no vale la pena un viaje verdad entonces pero cada quien en gustos se rompen género o sea gustos se rompen género si yo necesito un poco de comer me gusta tener mucha hambre este porque si me atacan quiero estar regenerándome mientras me atacan aunque algunas veces se me olvida comer se me olvida comer se me olvida comer entonces vamos a llegar por acá otra vez creo que estamos muy cerquitos de la casa no estamos tan lejos no parecimos tan lejos este estoy un poco para arriba encontré otra cueguita que había explorado antes pero no supe donde estaba la salida de esa cueva entonces mejor escarpe otra vez hacia arriba hacia mi libertad entonces aquí está la montañota aquí aquí es donde dijimos que estaba una cueva pero no encontramos nada chida este de hecho voy a ir por los otros caballos aunque no tengo sillas de montar entonces no tendría sentido entonces que no tenga sillas de montar encuentre unas sillas de montar entonces entonces ya iré por los otros caballos porque pues creo que no se pueden no tienen receta a menos que no me la sepa de todo modo voy a investigar este por si si tiene receta pues ya está ya está cachida entonces sí aparecí al otro lado de mi casa lo que ah bueno sí aparecí al otro lado por allá por acá por acá por acá te estoy diciendo que estoy diciendo que no te fuiste por allá no te sentíos de la aventura no sé para dónde vas ok como pueden ver el espada está un poco más para allá al parecer pero está raro porque acá está mi cama entonces no sé muy bien entonces tenemos todo eso este voy a guardar un poco de esto esto la grábano aquí la grábano aquí no es piedra no es piedra ok este esta nueva piedra esta nueva piedra organizarlo organizarlo este esto esto aquí esto aquí y sí entonces voy a guardar todo esto y cuando termine los veo ok creo que ya terminé de acomodar todo entonces lo primero que quiero hacer es este hacer esta de las pociones cerro las pociones hacemos una de las pociones y y luego me despido porque aquí dejamos las pociones arriba ah sí drops ok este tengo las pociones y me despido mientras hago una habitación buena para el encantamiento porque no quiero dónde estás dónde dejé eso a los centros cofres a ver en cual lo dejé aquí no fue dónde se giraron los flakes dónde lo dejé dónde lo dejé aquí no fue aquí tampoco aquí tampoco no 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 acá no 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 dónde lo dejé ay 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 espero no haberlos perdido acaso no ah acá abajo acaso no creo haberlo dejado aquí a lo mejor y sí aquí no aquí acá sí 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 ajá me acordaba eso creo que necesito este ah no creo que necesito bueno entonces me despido este armaré estas cosas con unas cuantas aquí este armaré donde esté para encantar y todo nos vemos al siguiente episodio este espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like comenten y suscríbanse si es así que lo desean si les gustó el vídeo si les gustó el vídeo si les gustó el vídeo denle like me encanta que les den like si no les gustó el vídeo ponganle no me gusta pero díganle por qué si dicen es que estás muy aburrido bueno pues esa es la vida jóvenes y nos vemos en el siguiente vídeo de minecraft hasta la próxima y bye